¿Aún no sabes qué estilo darle a tu hogar? Ingresa gratis a nuestro curso Búsqueda de un estilo en la vivienda. Este curso consta de 21 lecciones y en cada una de ellas te ayudaremos a tomar la mejor elección para tu vivienda. Hablaremos del ambiente de vanguardia, innovaciones clásicas, diferentes estilos, el minimalista, ambientes exóticos, estilos poemios, estilo clásico, este y mucho más. Solo aquí en AulaFacil.com, cursos online gratuitos.